El bombero de Plaza Huíncul terminó de trabajar en un incendio de pastizales aquí en el barrio noroeste de la ciudad de Plaza Huíncul había posibilidad de afectación de viviendas, allí se puede ver donde estaba el foco ignio y las viviendas cercanas finalmente no pasó a mayores, ya fue controlado el incendio de pastizales que ocurrió aquí en este sector de la ciudad de Plaza Huíncul Los bomberos del cuartel 17, trabajando esta tarde de domingo es un patio de una iglesia pentecostal, que está ubicado aquí en el barrio noroeste frente a las vías del ferrocarril, justo frente a las vías del ferrocarril en la arboleda, que está paralelo a la ruta 22 a unos 100 metros, 80 metros del límite con la ciudad de Cutralcó a unos 400 metros del hotel de Chenji ya está controlado entonces el siniestro aquí incendio de pastizales con posibilidad de afectación de viviendas a unos 400 metros del hotel de la ciudad de Cáceres y a unos 400 metros del hotel de la ciudad de Cáceres